Las palabras clave es un recurso muy habitual y muy interesante para usar en la organización del archivo fotográfico. Nos va a permitir localizar fotografías a partir de un concepto. Estas palabras claves tenemos que definirlas o en el momento de la importación o una vez ya las tenemos cargadas en el programa. En el módulo biblioteca tenemos un apartado que es palabras clave y otro que es lista de palabras clave. En lista de palabras clave encontraremos todas aquellas palabras clave que coinciden con la opción seleccionada. Es decir, si tengo una carpeta o una colección me indicará las fotografías que corresponden a esa carpeta o colección. Si me voy al catálogo en general, si ahora selecciono todas las imágenes veré que todas las palabras clave quedan seleccionadas. Este símbolo indica que están parcialmente utilizadas. Es decir, que esta palabra clave en concreto no está en todas las fotografías, sino en parte de ellas. Si selecciono una fotografía, ahora me dice el listado o las palabras claves marcadas en esta fotografía. Si selecciono otra fotografía, me indica las palabras claves que contiene esta otra fotografía. Para introducir palabras clave lo puedo hacer en dos fases. Una en el momento de la importación. Cuando estoy importando las fotografías, selecciono la carpeta o la tarjeta donde están las imágenes y defino las palabras clave que contendrán. Fíjate que en el módulo de importación tengo aplicar durante la importación y aquí puedo añadir palabras clave. Este concepto de palabras clave será genérico a todas las imágenes. Lo que no puedo hacer en la importación es asignar unas palabras clave a unas imágenes y otras a otras imágenes. Las que coloque serán globales para todas las que importe en este momento. Si quiero asignar diferentes palabras claves a diferentes fotografías, o lo hago después de la importación, o lo que tendría que hacer es deseleccionar, marcar sólo las fotografías que contengan un concepto, aquí pondría la palabra clave correspondiente, a continuación cargaría las otras imágenes con otra palabra clave distinta en otro proceso de importación. Si no quiero hacerlo así, lo ideal sería hacerlo, la aplicación de las palabras clave, una vez ya tengo las fotografías importadas. ¿Cómo introduzco palabras clave? Muy fácil. En el momento de la importación, aquí en el apartado palabras clave, pondré las palabras que me interese y si quiero añadir diferentes conceptos, separándolo por coma, puedo añadir otros conceptos. Ahora ya tengo dos palabras claves introducidas para importar estas fotografías, con lo cual, al importarlo, ya quedarán asignadas directamente. Si quiero añadir más palabras clave, pero que ya no correspondan a todas, ya lo haremos después. Ahora debería importar y ya tendría estas imágenes cargadas con esta nueva palabra clave, en este caso estas dos nuevas palabras clave. Ahora ya tengo importadas las dos fotografías con estas dos nuevas palabras claves. Ahora fíjate que las dos palabras ya están asignadas a esta imagen. Vamos a ver el otro método. Selecciono, por ejemplo, dos imágenes y quiero añadirles una palabra clave. Vamos al apartado palabras clave y aquí, fíjate que ya tenemos palabras añadidas, pero quiero añadir una nueva. Coma otra vez para separar y añado la nueva palabra clave. Pulsamos Enter para confirmar y ya tengo asignada esta nueva palabra clave que hasta ahora no tenía definida. Ahora ya la tengo lista. Si una palabra clave no me interesa y quiero borrarla, puedo seleccionar directamente la palabra clave y borrarla. Con la tecla Enter desaparece. Y fíjate que ahora la palabra en la base de datos continúa estando, pero me indica que hay cero fotografías asignadas a esta palabra clave. Si la misma palabra clave quiero borrarla, con el botón derecho le voy a decir eliminar palabra clave. Si quiero localizar una fotografía usando las palabras clave va a ser realmente muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo funciona. Puedo usar primero la lista de palabras clave, con lo cual directamente, si sé el concepto que quiero localizar, voy a buscar las palabras clave que me interesa, voy a la flecha y automáticamente me enseñará las imágenes. Pero fíjate que también tengo la opción de la barra de filtros. La barra de filtros puede aparecer o no aparecer si la tengo marcada en la opción vista mostrar barra de filtros. Con esta opción escondo la barra de filtros o vuelvo a mostrarla. Esta barra de filtros yendo al apartado texto me permite hacer una búsqueda en cualquier campo o en el campo específico de palabras clave. Cuando quiera buscar una palabra clave en concreto, vamos a buscar por ejemplo París y fíjate que automáticamente ya me filtra por esta palabra clave, mostrándome sólo las fotografías que contienen específicamente esta palabra clave. Para quitar el filtro no tengo más que cancelar la búsqueda con la X o decir ninguno para eliminar cualquier filtro que tenga actual. Recuerda que las búsquedas que realices por palabras clave, primero deben ser aplicadas a una carpeta o a una colección. Por lo tanto, antes de ir a buscar la palabra clave, siempre tienes que asegurarte que tienes seleccionada la carpeta, la colección o en todo el catálogo de Lightroom. En ese caso iríamos a catálogo, todas las fotografías y me haría una búsqueda general en cualquier lugar que a él le conste en fotografías.